Buenas tardes, bienvenidos a OJURU África, el programa panafricanista aquí en Telek y que se emite los viernes y los sábados aquí en Vallecas para el mundo entero. Saludamos a nuestros amigos que nos seguís en Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, en Senegal, en Mauritania y en Marruecos y un saludo especial a Omar de Murcia y a la Federación de Entidades Africanas de la FAM de Murcia, que organizaron las jornadas de la semana pasada, Omar Ben, Madis y Seba y todos los que el 18 van a estar en Murcia manifestándose por el tema del subsidio a los trabajadores del campo. Hoy vamos a hablar de la corrupción, de los escándalos de corrupción que existen en España, vinculado también al tema de la crisis de los inmigrantes y todo lo que afecta a toda esta realidad. Para eso vamos a ver el vídeo que hemos elaborado con respecto a este tema para poder contextualizar el tema del debate para que luego podamos entrar con los magníficos contextuales que tenemos hoy. Toda corrupción es insoportable, es corrosiva para el espíritu cívico, lesiona la democracia y desacredita España. Primero es que me llamo Fran, la gente, el apodo que me ha puesto la prensa ha sido el pequeño Nicolás, pero desde que tengo uso de razón me llaman Fran. Nunca me han llamado ni Nicolás, ni Frankie, ni Francisco, ni Francisco Nicolás. Las preguntas de algunos de los siete grupos parlamentarios han molestado a Puyol y a partir de ahí se ha encendido pretendiendo incluso dar clases de moral y Cristina diciendo que hay que darles las gracias por comparecer, que nadie lo obligaba. Como mínimo estoy contento de haber asumido, no digo el reto o el desafiamiento, sino el deure de comparecer. Al expresidente de la Generalitat se le ha visto muy enfadado. Porque actuar con poca lleugeresa es actuar con poca honestidad. Queda claro. Y no ha dudado en abroncar a los parlamentarios. Entre otras cosas, les ha acusado de tener una actitud infantil. Això és un freu mancament no intel·lectual, moral, perquè és mentida. És, diguem-ne, difondre una actitud, una actitud de desmoralització. Sí he pedido, hoy mismo, al presidente del Parlamento andaluz, mi comparecencia en pleno para el próximo que se haya de celebrar. La nueva ofensiva judicial de Mercedes Salaya confirma la implicación de comisiones obreras y UGT en la trama diseñada y alimentada por la Junta de Andalucía para saquear el dinero destinado a los parados españoles. La juez considera que existe financiación irregular de ambos sindicatos mediante el cobro de elevadas sobre comisiones de dinero público por captar negocio entre empresas en quiebra para intermediarios que tramitaban las pólizas de jubilación. Y bueno, quisiéramos que nos ayudara bastante para combatir un poco el racismo institucional. Creemos que los funcionarios públicos no están muy bien documentados respecto a la causa negra. Hay mucha animadversión en las instituciones. Y cada vez que se plantea el apoyo en las instituciones, primero nos ven como unos perigüeños, que es la frase típica de América. Estos vienen porque tienen hambre. Entonces, si no nos ponemos en esta posición de acodellamiento, pues también consideran que hay un irrespeto. Y por eso nos ha gustado la forma como usted nos ha entendido. No estamos implementando absolutamente nada, pero creo que la presencia negra molesta en las instituciones. Quisiéramos que nos ayude, porque de hecho se va a celebrar el día contra la intolerancia. De nuevo aquí con todos vosotros en Ujuro África, aquí en Teleca, bueno, de recordar que los escándalos de corrupción que en este momento están en la opinión pública en España, el caso Puyol, el caso de las tarjetas Black, el caso de Caja Madrid, el caso de Bárcenas, un montón de casos, cómo afecta eso en un contexto de crisis, la crisis económica que afecta fundamentalmente a la población inmigrante en toda España y el uso que los medios de comunicación, como levanto de legitimación, creación de ideología, hacen de estas dos realidades. Para eso vamos a hablar hoy, conemos con nosotros, a mi derecha, invitados a hablar y mis paspuel, que es el presidente y líder de Rumiñahu y asociación Rumiñahu en España. Bienvenido, Ujuro África. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. También tenemos a Valdun Umumba, miembro del movimiento panafricanista y con tertulia habitual aquí en Teleca y en Ujuro África. Bienvenido, Ujuro África. Ujuro África. Y con nosotros también tenemos, como se estrena en Ujuro África, la tertulia, la periodista Elena Martínez, corresponsal de la radiotelevisión pública del Ecuador en España. Bienvenido. Buenos días, me encanta compartir esta mesa. Pues vamos a comenzar con la tertulia, luego tenemos algunas llamadas de personas que van a entrar por teléfono, para sumarse a este debate. En los escándalos de corrupción hemos visto cómo las personas que habían levantado España durante los años 90, los inmigrantes que habían venido a trabajar del Ecuador, el campo en el ejido y demás, sin embargo vemos una relación directa entre el boom inmobiliario, los casos de corrupción. ¿Cómo se perciben los casos de corrupción, por ejemplo, desde la realidad ecuatoriana, que una asociación tan importante como Rumiyawi, también Vladimir, una lista que coincidimos en otros medios de comunicación. ¿Cómo se ve esta situación? Bueno, yo creo que habría que situar, hay un grupo de personas que, de la inmigración ecuatoriana o en general, que van siguiendo el día a día de las noticias. Hay otro grupo que simplemente escucha y comenta, y hay otro grupo que pasa, ¿no? Entonces ahora, en el debate de estos tres grupos, en el primer grupo, obviamente hay una tremenda preocupación, una condena total a estos hechos de corrupción, tanto sea aquí o en cualquier parte del mundo. No se puede, por ejemplo, que tú estás mencionando la cuestión de las hipotecas. O sea, a Rumiyawi le llegó el primer caso en donde un banco ecuatoriano compraba a un banco español la deuda para luego intentar cobrarla en Ecuador. Entonces, esa situación nosotros la denunciamos ante el gobierno, le pusimos en mano la carta que le llegó desde el banco ecuatoriano al ministro de Relaciones Exteriores, y desde allí se ha empezado a hacer toda una movilización, una serie de concienciación y también una implicación de parte del gobierno ecuatoriano para defender los intereses de estos ciudadanos que están siendo mancillados, están siendo dilapidados, están siendo robados porque mucha gente se la engañó. Literalmente, sobre todo estas empresas que intermediaban, que compraban pues con la finalidad de vender, de sacar un producto tóxico como ha sido este tipo de hipotecas, pues hacían las famosas hipotecas, la firma de las hipotecas cruzadas, llegaban a la notaría y no se habían visto en su vida, el uno garantizaba con su firma a esta persona y esa persona le garantizaba al otro, y nunca se habían conocido. Entonces, esa serie de situaciones de corrupción que la vemos que, de las cuales los inmigrantes hemos vivido, pues es la que desde Rumiyawi estamos denunciando que eso, o sea, no debe pasar. Ahora, si nos elevamos un poco más ya a la corrupción de los políticos, es dolorosa. ¿Cómo puede ser posible que en una situación, en un país en donde esté en una situación de crisis, otros hayan estado robando el dinero de los ciudadanos? Perfecto. ¿Valdo Luma? Bueno, yo creo que la primera corrupción que existe es la propia de los inmigrantes que somos, que permitimos que haya ONGs que se están lucrando con la privacidad de los niños negros. Yo creo que ahí está la primera corrupción. Tiene que ser una corrupción también, tenemos que hablar un poco de autocrítica, no podemos hablar de corrupción cuando estamos permitiendo que haya ONGs que están lucrándose de esa imagen de los niños negros y dando esa imagen falsa de África. Yo no me gustaría hablar de crisis porque yo creo que los inmigrantes siempre hemos estado en crisis y un poco sería también entrar en el mimetismo, un poco del lenguaje, de creernos que somos nosotros parte de esta sociedad que nos demuestra todos los días que no somos de aquí. El mismo caso de la chica, el otro día que habló de que a los inmigrantes había que enseñarles, bueno, a los desahuciados había que enseñarles a pescar. Mariló, una periodista de televisión española. Yo creo que eso también es una muestra de cómo ese discurso falso sobre la inmigración y sobre la comunidad negra en general ha calado en muchas personas que trabajan en la tele. Pero yo preferiría ver más la corrupción por parte de nosotros mismos, los inmigrantes y la comunidad negra en particular, que permitimos que haya ONGs que se estén lucrando de la imagen de los niños negros. Vale, para centrar el tema, porque el tema de la inmigración es muy grande, pero hoy vamos a hablar de inmigración, perdón, corrupción y crisis. Otro día vamos a hablar de los medios de comunicación, de las ONGs, que los niños, incluso hay previsto un programa sobre el tema de la privacidad de los menores, ¿no? Pero hoy no es. Hoy es el tema de la crisis, porque es un tema que afecta también las decisiones de los políticos, como ha dicho Vladimir y como ha dicho Balú, esos políticos no vienen de Júpiter. Pero es que las ONGs son políticos, las ONGs son políticos, son políticos la gente de las ONGs. Y tiene que ver también con la inmigración. Y también tiene que ver con la crisis nuestra. Ahí se plasma nuestra crisis moral. Sí, sí, vamos a... Yo no quiero ver la crisis en los otros, yo la quiero ver en la comunidad negra. Si permitimos esas cosas que hacen los políticos. Sí, está bien, pero vamos a hacer un programa. Pero hay personas que están esperando para hablar de ese tema hoy. El próximo día, cuando hablamos de eso, apunten todo lo que tengan que decir para que hagamos Topic Unity, ¿no? Unidad temática. Elena, ¿cuál es tu valoración? Hay una sensación de impunidad, hay una sensación de que un señor vende CDs y se le meten no sé cuántos años de cárcel y un señor roba millones en Suiza, en... ¿cómo se llama? En Andorra. ¿Y cómo se percibe? Este 20 de diciembre tendrá lugar en Barcelona el séptimo congreso internacional Malcom X. ¿Acaso te lo vas a perder? Ya lo sabes, 20 de diciembre en Barcelona, séptimo congreso internacional Malcom X. Una invitación a la rebeldía, al pensamiento colectivo, a recuperar la memoria de Malcom X y de todos aquellos y aquellas que lucharon por cambiar el sistema. Además, en esta semana, el sistema de la rebeldía, el sistema de la rebeldía, el sistema de la rebeldía, séptima edición del congreso internacional Malcom X, exploraremos cómo la figura de Malcom sirvió de ejemplo e inspiración a generaciones enteras de raperos y de cómo el rap y el hip-hop han sabido convertirse en estas últimas décadas en un arma cargada de futuro. Séptimo congreso internacional Malcom X de hip-hop y rap combativo. ¿Acaso te lo vas a perder? Descubre más en nuestra página web www.malcomxcongres.tk Después de ver este anuncio publicitario sobre el congreso que va a haber en Barcelona Malcom X el día 20 de diciembre, coordinado por nuestro amigo Yago Moreno, pues seguimos con el debate. Elena, queríamos decir que un inmigrante vendiendo CDs a la calle se le para, se le detiene y un señor que defrauda a montones de millones a Andorra ni siquiera va a juicio, ni siquiera se le toma en declaración. ¿Cómo se ve eso? Exactamente. Yo creo que hay que romper radicalmente con el discurso que se ha hecho imperante en muchos medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, en el que se confunde, de alguna manera, yo creo, a las víctimas con los culpables. Decía María Dolores de Cospedal hace unos días que la corrupción es patrimonio de todos. No. Mire, la corrupción es patrimonio de los corruptos. De la gente honrada no es patrimonio la corrupción. Entonces, creo que hay que diferenciar muy claramente a las víctimas de los culpables en esta crisis. Creo que hay que ponerle nombre y apellidos a esos culpables y creo que hay que crear leyes para que vayan a la cárcel, para que paguen por lo que han robado, por los delitos que hayan cometido, quienes los hayan cometido. Creo que las leyes se han hecho en este país por una élite política que muchas veces ha llegado al poder no con el objetivo de beneficiar y de trabajar en favor de la gente, sino de trabajar en favor de ellos mismos, de enriquecerse y de robar dinero directamente para su beneficio personal. Creo que esas leyes les favorecen y creo que es necesario cambiar esas leyes para que puedan ir efectivamente a la cárcel, como se hace en los países donde se condena a la corrupción. España no es ni más ni menos corrupta de lo que es Dinamarca o Suecia, que se ponen como ejemplos de países con poca corrupción en el mundo. Creo que todos los países tienen gente corrupta y tienen gente honrada. Creo que España tiene mucha gente honrada y creo que hay que llamar víctimas a quienes son víctimas, como por ejemplo a los ecuatorianos o a gran cantidad de españoles que han sido afectados por el tema de las hipotecas, que han sido víctimas de un sistema corrupto que favorecía a la banca y creo que hay que llamar culpables a quienes son culpables. Y muchos dentro del gobierno español y de la oposición ahora mismo del Partido Socialista también son culpables de corrupción y creo que deben pagar. Bueno, hay un episodio que quiero que retomemos que fue, creo que fue el año 2001, que una compañía aérea quebró y dejó a miles de ecuatorianos y latinoamericanos tirados en el aeropuerto de Barajas. Este señor nunca fue a la cárcel, nunca se le juzgó, la gente nunca recuperó su dinero, muchos no podían viajar, se quedaban aquí y aún así eso no suscitó ningún debate en la sociedad. Yo no sé si a partir de los casos de corrupción que están saliendo, los casos de Valencia, con todo este tema de la cooperación internacional y todo eso, un poco lo que decía Baldu de las ONGs, en fin, una serie de cosas, yo no sé si podemos de alguna forma también ver el tema de la corrupción en un contexto mucho más vinculado a nuestra responsabilidad ciudadana. Yo creo que hay que tener cuidado con las generalizaciones, o sea, creo que es un error como decirte, oye, todos los negros son ladrones, yo creo que todos los extremos son negativos, y eso entonces primeramente, si todas las organizaciones o todas las ONGs entran en ese tema, no. Yo creo que habíamos organizaciones muy transparentes, que hacemos bien las cosas, que trabajamos bien, tú misma ONG, o sea, las ONGs en las que trabajamos, o estamos diferentes compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que también hay, y también obviamente habrá algunas ONGs que lo están haciendo muy mal, y para ellos está la justicia, y por ellos está el Tribunal de Cuentas, y por ellos están las auditorías. Ahora, en ese contexto creo que hay que ir trabajando lo que tú mencionabas, ¿qué pasó con esta empresa, iComes, después la otra, iMadrid? Que los ecuatorianos hemos tenido mala suerte, porque han quebrado dos empresas, no solo ha sido una, dos, dos que hemos comprado los billetes y que nos han dejado votados, sea en Ecuador o aquí. En Ecuador cuando hemos ido para poder regresar, hemos perdido trabajos, los ecuatorianos, porque la gente estaba allí y ya le tocaba regresar y no había vuelo de retorno. Y la gente aquí otras preparaba las maletas para ir a pasar las navidades allá con los familiares y se quedaron aquí. Entonces, sí, una de las compañías, el propietario está en la cárcel, y por sin embargo fue devolviendo el dinero a los otros acreedores que les dijo el juzgado, pero no a nosotros los migrantes que tenemos deudas de, que sí, o porque habíamos comprado un billete de mil, dos mil euros, pero no, en cambio, le obligó al juez a pagar a los grandes acreedores de 50, 100 mil o lo que sea. Entonces, yo creo que a veces lo que decimos allí en Ecuador y que esperemos que poco a poco aquí en la sociedad del famoso llamado, mal llamado primer mundo desaparezca, la justicia es sólo para unos y para los de Poncho, pues no. Si para la gente pobre indígena, no. Y entonces es lo que hay que luchar y creo que es importante que nos unamos todas las organizaciones, la sociedad en común, primeramente para condenar, y luego obligar a los jueces que ejercen la justicia, a los fiscales que hagan todas las investigaciones debidas y que a estas personas, a estos delincuentes, pues vayan a la cárcel. Yo creo que aquí muchas de las veces los culpables no han cumplido la sentencia o los jueces no los han llevado a la cárcel, como fue el caso por tratar, por ir dando pincelas, lo que pasó con este desalmado que le pegó a la ecuatoriana en el metro de Barcelona. O sea, que no puede ser justo un hecho flagrante ahí de racismo, el juez lo haya dejado libre por la nada. Ahí conecto con lo que decía antes Balú. Vladimir dice que lo que pasó con el avión, también ha comentado lo de la chica, y ahí yo creo que ahí Balú tiene un... ¿Qué hicieron los inmigrantes o qué se hizo para que esa realidad... A ver, nosotros allí, mira, en Ecuador nos hemos movilizado, hicimos allí, fuimos con el gobierno, le obligamos a que contrate aviones del Ecuador para traer a la gente, y aquí nos movilizamos, recogimos como 5.000 firmas, pero a veces no estamos todos unidos. O sea, es una cuestión, por ejemplo, nosotros podemos movilizar un grupo de gente, pero ¿y el resto? El resto que también es una gran realidad. Por ejemplo, tú recién estuviste en Murcia, ¿cuánta gente acudió allí? Y están todos los negros allí, hace falta que estemos todos, todos los migrantes. Balú. Yo creo que lo que está pasando en Murcia sí es el ejemplo de una gran corrupción institucional, pero si los propios negros no secundan una huelga, ni se quejan, ya es una corrupción ya compartida, porque las instituciones, si no quieren pagar lo que tienen que pagarle a los trabajadores negros, luego son los negros que no se manifiestan, luego también están contribuyendo a esa corrupción. Por eso yo quiero verlos siempre por las dos partes. No se puede estar hablando de la situación de crisis, de corrupción, sin cuestionar lo que hacemos nosotros los negros, y que le dejamos hacer a instituciones, en este caso al Estado, pero también hay otros sitios como los CEPIs, que ha pasado con los CEPIs, los centros de... Entonces, hay una serie de instituciones en las que la comunidad negra y la inmigración estamos, pero que ayudamos a que se produzcan corrupciones. Quiero aclarar con la introducción que ha hecho Balú, es que en la región de Murcia, los inmigrantes que han trabajado y han cotizado, mayoritariamente en el campo de la construcción, no tienen derecho a cobrar los subsidios. Ahora mismo hay una campaña en la cual la FAM, la Federación de Entidades Africanas de Murcia, junto a las asociaciones ecuatorianas, bolivianas y el Sindicato de Comisiones Obreras, están llevando una campaña para que estas personas, que durante mucho tiempo han trabajado en el campo, en la huerta murciana, puedan cobrarse el subsidio. Los partidos políticos, de derecha y de izquierda, se ponen de perfil porque tienen miedo a perder el voto de los blancos racistas de la región. Entonces, ningún partido quiere decir nada, porque eso le puede quitar votos de cara a las elecciones, y todos pretenden un poco como, bueno, la extrema derecha, pero nadie quiere entrar en el tema, ¿no? Y el tema está en que el silencio de los partidos es que realmente alimenta a la extrema derecha. Quería decirte que situaciones como la que se han descrito, que es un poco la época de la poca conciencia social o política de los inmigrantes, también se ha hecho, también llegan, de cómo en los años 90 se crearon organizaciones de inmigrantes apadrinadas por los partidos políticos y por ciertos líderes de los partidos, el padre, la madre y el hijo montaron una asociación, y eso, lo que ha dicho Valdus, los cepis, ¿qué ha pasado con los cepis? ¿Dónde está todo ese dinero? Recordamos que cada cepi costaba 800.000 euros. ¿Dónde ha quedado todo eso? Y había, no uno, había 30, ¿no? O 20, no sé cuántos había en la Comunidad de Madrid. Entonces, toda esa situación se tiene que poder hablar, y se tiene que poder hablar sin generalizar y generalizando. Porque una de las virtudes de la democracia que nos permite DLK es que aquí se puede generalizar, como en Intereconomía, como en Radio 3, como en todas las grandes medios, generalizan. Y no van a la cárcel por generalizar, ¿no? Incluso el pequeño Nicolás generaliza sobre el gobierno y nadie le detiene. O sea que, DLK podemos generalizar en general. Y eso no significa que eso se tenga que llevar a un debate académico, o si es científico o no. Hay que crear conciencia de la opinión pública. Para eso a veces hay que generalizar, para poder entendernos. Porque lo que está pasando en Murcia es una realidad. Pero es una realidad que pasa en Murcia, en Almería y en muchos otros sitios. El hecho de que no se haya denunciado y que seamos nosotros aquí en Ujuro África y TLCA que lo denunciamos, no significa que sea algo especial. Ojalá, como dice Vladimir, hubiera más gente que se sume a esta realidad, ¿no? Pero no hay que esperar a que todo el mundo sea consciente de una realidad para hablar de ella. Yo quería preguntarte como corresponsal de un medio ecuatoriano en España, de un medio extranjero, ¿por qué no hay una crítica de la realidad política por parte de la inmigración, que es la que realmente sufre las consecuencias a esas decisiones políticas? Porque normalmente entiendo que la inmigración, normalmente las comunidades migrantes están invisibilizadas en la sociedad, el poder se encarga de invisibilizarlas, o de cuando se las visibiliza que sea siempre asociado a valores, a cuestiones negativas, a problemas. Creo que hay que hablar de todo, efectivamente, creo que hay que hablar de lo que sucede dentro de la comunidad migrante, bueno y malo, pero creo sobre todo que hay que visibilizarla, que hay que normalizarla y que hay que situarla al mismo nivel que la comunidad española. Creo que si España firma la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se dice que todos los seres humanos nacemos libres, dignos e iguales en libertad y derechos, creo que si España ha suscrito esa carta, debe tratar a la comunidad migrante de este país al mismo nivel, y con los mismos derechos que los ciudadanos españoles. No se debe discriminar, se está discriminando a nivel mediático, y esa invisibilización también provoca que los problemas de la migración internos queden de alguna manera para... Folclore. Sí, para pequeños datos, pequeñas matizaciones que se hacen en televisión, siempre vinculados a cuestiones negativas. Un ejemplo clarísimo es que en plena crisis económica, el país titulaba varias veces seguidas este mismo año, los intentos de saltar la valla de Melilla por parte de los inmigrantes africanos, y lo planteaba como un problema de invasión. El día que las personas entraban en cárcel. Es algo increíble, teniendo en cuenta que este país ahora mismo ni siquiera tiene un problema migratorio. En este país se pierde gente desde hace ya dos años. España ahora mismo no tiene un problema con los inmigrantes, no es el problema que tiene. Tiene un problema con la corrupción, que le cuesta a España 40.000 millones de euros, pero no lo tiene con la migración. Pero es que el problema no ha tenido problemas. No ha tenido nunca problemas, pero cuando llega una gran afluencia de migrantes, se puede plantear y se puede abrir el debate de cómo se maneja esa afluencia de migrantes. Pero es que en este momento ni siquiera se está produciendo. La gente se marcha de España. Entonces es más perverso todavía. Es crear un discurso de que hay un problema cuando ni siquiera lo hay. Exacto. Es que el problema no está quedando la derecha. Bueno, es que no hay un problema. Exacto. Nunca ha habido. No ha habido un problema. Entonces simplemente se está poniendo de manifiesto un problema que no existe. O sea, ¿tú crees que Juan Luis Cebrián es un tipo tan malo, tan malo, que de repente dice, titular del país, los negros asaltan la valla cuando Bárcenas va a entrar en prisión? Hombre, Juan Luis Cebrián no es un amigo mío, mi personal, pero no creo que sea un tipo tan... Yo no sé. ¿Qué opináis? Yo no sé quién... Yo no conozco a Juan Luis Cebrián. No sé sus decisiones. No sé qué decisiones toma ni cuáles deja de tomar. Lo que sé es que en los grandes medios de comunicación he visto efectivamente este año titulares y noticias que criminalizan a la inmigración precisamente en un momento en el que España no tiene el más mínimo problema migratorio. En el que el problema que tiene España es un problema de corrupción es un problema de falta de matriz productiva en España, un problema de crisis económica porque se había puesto toda la carne en el asador de una burbuja y de una construcción inmobiliaria que se ha venido abajo que están pagando unas víctimas que son ciudadanos que eran trabajadores, que son trabajadores tanto españoles como migrantes, que son las víctimas de ese sistema que ha llevado a la pobreza a una gran cantidad de la población española y que en cambio el Estado español lo único que ha hecho hasta el momento ha sido proteger precisamente a los culpables de esa crisis que han sido las entidades bancarias a las que se le ha entregado dinero público. Todavía no sabemos a cambio de qué condiciones ni en qué beneficia España se ha entregado de dinero público solamente para salvar a entidades financieras que han llevado al país a una situación de crisis que ha dejado en muy mala situación a muchos ciudadanos. No sé lo que hace ni las decisiones que toma Juan Luis de Brian pero lo que sí sé es que no se puede criminalizar mediáticamente a la inmigración como se ha hecho en un momento en el que la inmigración no es un problema para España, nunca lo ha sido, pero es que ahora mismo lo es mucho menos porque España pierde gente. ¿El pequeño Nicolás es inmigrante? Bueno. Pequeño Nicolás pues es lo que es y de verdad ha dejado en evidencia toda la situación crítica de todo el sistema. Un simple individuo ha sido capaz de vulnerar y meterse en donde, o ha estado siempre. Eso nunca lo sabremos, él lo anda diciendo por allí y dice que le van a poner a un juicio pues por perjury y por otra cosa pues ya veremos a dónde llega esta situación. Pero también es parte del ambiente de corrupción que existe, ¿no? Pero lo que quería también hay un poco quizá matizar o aclarar ¿por qué los migrantes no nos movilizamos? Lo que tú dices compañero, ¿por qué no salimos? Pues que una cosa es, yo por ejemplo me pongo como inmigrante, si tengo que darle comer a mi familia y voy a trabajar por 400 duros y no tengo para pagar la rienda y tengo sobre ello que enviar dinero a mi familia, oye, no me digas que salga a la calle porque voy a ir a trabajar por ese dinero porque eso significa la vida de mi familia porque si no es que termino en la calle, no termino teniendo nada. Entonces es una situación, por ejemplo, hoy mismo se va a hacer una manifestación y quisiéramos que todos los obreros todos los obreros saliésemos, estuviésemos allí. Sí, compañero. Pero no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir. Ya quisiéramos ir y estar, pero no. Claro, pero el concepto de ciudadanía, el inmigrante lo entiende como lo entiende. Para un español el concepto de ciudadanía antes era tener un trabajo y no meterse en problemas. Cuando vino la crisis, pues también gracias a Podemos la gente entiende que el concepto de ciudadanía no solamente es tener un trabajo y tener la tripa llena como Sancho Panza, sino que darse el derecho de salir a la calle y luchar por tus derechos. Ese es el concepto de ciudadanía del que no se le habla al inmigrante, pero que ese es el verdadero concepto de ciudadanía. El inmigrante, al estar colonizado, entiende, como lo entendían los españoles antes de la crisis, que la ciudadanía es tener un trabajo y en la tripa llena. Ese es el problema. ¿Cuántos negros hemos salido o hemos estado cuando ha habido la cuestión de la condena por la esclavitud? Bueno, pues... Nuestras ONG... Claro, por eso estamos... Nuestras asociaciones y nuestras ONGs no se han ocupado de explicarle al inmigrante lo que es el verdadero concepto de la ciudadanía. Por eso estamos donde estamos y por eso hay que cuestionar a esos presidentes que han estado con la mandurria de las asociaciones del bipartidismo. Por eso estamos conceptualmente, cognitivamente, como estamos. Porque son esas ONGs y esas asociaciones las que nos han prostrado moralmente o donde estamos. Que nos han dicho... Volvemos a generalizar. Es que no estamos para generalizar. Pero siempre estamos diciendo que tenemos que salir. ¿Por qué no salimos? ¿Por qué? No salimos... ¿Por qué tu gente no sale? Porque entendemos... ¿Por qué tu gente no sale? Te estoy contestando. ¿Por qué tu gente no sale? Te estoy contestando. Entendemos el concepto de ciudadanía de la forma como nos lo han explicado. Y no es así. Podemos y el Movimiento 15M han dicho que la ciudadanía no era eso. Por eso están saliendo. Por eso están despertando a la gente. Entonces... Yo creo que Vladimir plantea, pregunta, ¿por qué no salimos pero no hay que generalizar? Hay que hacer una tesis doctoral donde Rosa Paricio nos diga en la Universidad Complutense cómo tenemos que manifestarnos. Por favor. Eso ya está superado. Yo creo que... Es que yo... Vamos a ver. Es que yo... Es que yo... Es que yo... Bueno, en la Universidad... Es que yo... Es que yo... Es que yo... O Carlos Jiménez o... O todos estos investigadores... Es que eso ya está superado. Y eso... Mira, yo creo que hay una cosa que dijo aquí Oscar Ibaquingo con un nivel de falta de rigor brutal. Pero la responsabilidad no es de ellos. Los que no salen, los que tienen el problema en Murcia, a día de hoy, son los inmigrantes. Son los que tienen que preocuparse de su problema y no decir que la culpa la tienen otros. Y claro que tenemos que empezar a decir... Vladimir pregunta, ¿por qué no salimos? Hay que recordar que en el gobierno de ZP lo que se hizo es a todos los inmigrantes que se movían... Quietos. Que viene la derecha. Entonces, ahora, de tales polvos... O como te digo, como dicen en Guinea, con suelo de muchos... Solución de Guinea, ¿no? Entonces, ahora tenemos una consecuencia de lo que pasó en ese momento. ¿Y qué pasa? Pues que a cualquier ciudad que vas de España están siempre los mismos luchando. El Vladimir, el Madri se va en Murcia, el Kennedy en Asturias, el Karemba... Siempre son los mismos. Porque el resto de la gente los... ¿Cómo se dice? Los trincaron y ahora tenemos un problema de autocrítica, como decía Bradivir, como decía Valdú, ¿no? Yo creo que en España todos los sectores sociales están aprendiendo a movilizarse. España no era... No es un país de grandes movilizaciones. No lo ha sido durante su etapa democrática porque viene de una dictadura. España, a mucha gente en España le cuesta todavía salir a la calle. Creo que en la sociedad estamos aprendiendo y estamos aprendiendo cómo los movimientos sociales pueden influir en política. Cómo hay que... no solamente movilizarse y salir a las calles en manifestaciones, sino promover toda una serie de actividades, de iniciativas legislativas, es decir, de participación ciudadana en la vida pública. Creo que a través de Podemos vamos a aprender todo ese proceso, lo vamos a aprender más rápido de lo que esperábamos. Creo que los procesos son muy lentos. Creo que la comunidad migrante también se va a dar un salto grande en cuestiones de movilización, de visibilización de esa comunidad y creo que se va a hacer conjunto a la sociedad española. Creo que a la sociedad española también le falta mucha movilización. Creo que vamos a hacerlo todos a la vez. Tenemos una llamada telefónica. Sí, vamos con una llamada telefónica. Sí. ¿Con quién hablamos? Sí, por favor. Tenemos una llamada de Murcia o con quién es? Ah, sí, con la cantante Mefe con quien vamos a hablar desde Madrid, por favor. Sí. Hola, buenas, Mefe. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ujuro África. Ujuro África. Sí, sí, bienvenido. Mira, estamos aquí estamos aquí esta mañana en el estudio con Elena Martínez corresponsal de Radio Televisión Ecuador Vladimir Paspuel que es el presidente de la organización Rumiñahui y Valdolumumba. El tema que estamos tratando hoy es el tema de la crisis y también el tema de la corrupción vinculado al tema de la inmigración, ¿no? En el momento en que hay tanta corrupción que los, que los, digamos, los inmigrantes son los que aparejan como los criminales y los que saltan la valla. No sé qué opinión te merece esto, Mefe. Pues que esto lleva cultivándose hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces esto es solo una manifestación de lo que ya lleva cultivándose hace un montón de tiempo y nada, y ahora es descarado simplemente. es mi opinión en general, en general. Mefe, tú tú has conocido lo que fue el tema de Lucrecia Pérez. Cuando escuchas a la gente decir en televisión que todavía estamos empezando, ¿qué piensas? Pues es que yo en verdad no tengo televisión. Entonces, no es Lucrecia, no me pilló en España. Yo cuando vine ya había pasado esto, ¿no? Sí. Pues eso es lo que tengo que decir ahora mismo. No estoy muy conforme con la opinión de la gente. Esto, como digo, en principio ya lleva cultivándose hace mucho tiempo desde la esclavitud, ¿no? Y nada, ahora solo, cuando tú plantas una semilla esperas a que salga la planta, ¿no? Y eso es solo la planta que está asomando y ya está, nada más. Vale, Vladimir y los compañeros de la mesa plantean el hecho de que ante esa situación que tú dices que es solamente la consecuencia de algo, ¿por qué los afectados, por qué los inmigrantes, por qué los negros, por qué la gente directamente aludida no se moviliza y sale a la calle para manifestarse o para protestar? ¿Por qué crees que eso no sucede? A lo mejor tienes una idea concreta sobre el tema. Sí, bueno, una idea concreta no, pero creo que en verdad necesitamos señalar a alguien, ¿no? Es como que ahora la crisis pues con la crisis la gente necesita señalar de dónde viene el problema, ¿no? Y claro, siempre nos pilla a nosotros que por medio, ¿sabes? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Pero por qué nosotros no nos movilizamos contra este problema que ya es, como tú dices, muy antiguo? Porque no tenemos voz, porque no tenemos voz, en verdad, la gente se ha cansado de salir a la calle, ¿sabes? No tenemos voz, no tenemos voto. Nunca hemos tenido voto, nunca hemos tenido voz, siempre hemos estado ocultos, ¿no? en la educación en la educación de nuestros hijos, aquí tampoco hay cobertura, no hay historia de África, no hay nada, estamos ocultos, la gente está cansada de salir a la calle y de repente, ¿cómo voy a salir a la calle si tengo que ir a buscarme el pan? No puede haber una concreción de una organización africana sostenible porque el idioma no se para, es como intentar que toda Europa se organice en contra de África, ¿sabes? Entonces, el idioma simplemente nos hace diferentes, eso no puede hacer que nosotros tengamos una organización concreta, ¿sabes? Mientras una mujer tiene que ir a buscarse el pan, a limpiar escaleras y a trabajar en casas de otras personas para dar de comer a sus hijos, no puede salir a la calle a manifestarse, ¿no? No puede salir a la calle porque no tiene tiempo, porque sabe que va a salir y después va a volver a casa y la nevera va a seguir igual. Muy bien, Befe, sabemos que tú eres una artista comprometida que siempre está dando la cara y siempre está hablando de estos temas, no saben por qué con tantos artistas y deportistas diplomáticos e intelectuales también que hay en España, ¿dónde están? Porque estas personas tienen papeles, tienen DNI, tienen comida a la nevera, pero nunca les vemos, solamente los ves en Facebook, pero luego cuando sales a la calle no les ves, solamente te vemos a gente como tú y otros. porque no tienen detrás, yo siento que porque no tienen detrás una organización fuerte afro que les apoye tampoco, entonces las mismas organizaciones que les apoyan son organizaciones ya formadas en el país, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no quiere dar la cara porque come de esas otras organizaciones que les apoyan, ¿sabes? Entonces, como no hay un movimiento potente y fuerte que les apoye, ellos van con quien les llena la nevera. Claro, pues muy bien, Mefe, muchísimas... Hay mucha gente con DNI, hay mucha gente con DNI y con trabajo, pero esos trabajos se los da la gente que desgraciadamente no es afro, desgraciadamente no forman parte de una asociación cultural potente con base fuerte para apoyo, ¿no? y entonces esas organizaciones son las que les dan de comer, evidentemente van a tirar más porque les llena la nevera. O sea, que estás diciendo que si mañana Franti se va a Murcia a la manifestación de los negros, Radio 3 le echa del trabajo. No, quiere decir que si Franti se va a... Yo aquí estoy... No sé Franti. Bueno, Franti o cualquiera o Abui o Vladimir se va mañana a apoyar a los inmigrantes en Murcia cuando regresa ya Radio 3 y Radio Nacional de España le dicen usted ya no puede trabajar aquí. No, no creo eso. Creo que Franti no le escucha a los africanos tampoco. Creo que muchos africanos no escuchan a Chuyín a los conciertos. no van a los conciertos, no apoyan los conciertos. ¿Sabes? Entonces, si no apoyan los conciertos ellos tampoco tienen esa motivación para apoyar esas organizaciones a su vez. Ya. ¿No? Entonces, vuelvo a la base. La base es que no hay una organización potente que apoya a los artistas y a su vez a los artistas puedan llegar a apoyarlos también. ¿No? Muy bien. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, en mi caso voy a ser concreta. En mi caso yo sí he encontrado apoyo por parte de mi gente. No me puedo quejar. ¿Vale? La gente que ha estado en la calle que ha estado manifestándose me ha apoyado. Y por eso yo les apoyo. ¿No? Claro. En mi caso, en mi caso. Pero también te digo una cosa. En mi caso tampoco me llenan la nevera. Claro. ¿Vale? Entonces, yo no puedo hablar de Choyino o de Franté porque ellos tienen su vida. Muy bien, Mefe. Muchísimas gracias por tu colaboración esta mañana. Seguimos disfrutando de tu música y seguimos aquí en Ujuro África. Hemos hablado con Mefe que es una artista afroespañola que tiene una gran trayectoria como artista y también una militante que hemos estado en varios movimientos varias marchas como la del 12 de octubre y en otros sitios siempre nos encontramos a los mismos artistas. Ojalá TV Espanola produzca artistas conscientes que también podamos vernos en algún lado que no sea Facebook ni Twitter. Muchísimas gracias, Mefe. Encantado. Ujuro África. Ujuro África. Vale, pues nada, volvemos. No sé qué os ha parecido alguna de las cosas que ha dicho la compañera. Dos puntos, dos cosas medulares que me encantan. Primeramente, lo de las mujeres del servicio doméstico. Hoy mismo, creo que desde aquí, desde este programa, sí me gustaría invitar, pedir, exigir al gobierno español que firme el convenio de las mujeres del trabajo doméstico el 189. Un convenio de la OIT que es para proteger a las mujeres trabajadoras del servicio doméstico. Me parece fundamental ese porque esa es una esclavitud real del siglo XXI. Hay mujeres que salen una media tarde en la semana a pasear solas. El resto están confinadas a una casa y ganando de 300, 400 euros al mes. Es una situación ahí gravísima que le ha puesto de manifiesto la compañera y que invitamos al gobierno español para que firme ese convenio. Otro punto fundamental, el derecho al voto. Hoy mismo, ya desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero están abiertas las inscripciones para que los migrantes que tengan una tarjeta de trabajo y de presencia o la permanente puedan inscribirse en el padrón electoral para acudir a votar. Nos parece que es fundamental que nuestra voz se escuche. Se escuche a la medida que tengamos un voto que decide pues también nos escucharán. Creo que es una de las formas de que nos escuchen. Está la calle, está el voto, están las manifestaciones, hay muchas formas para que las autoridades o quien quiera nos escuche. Entonces, por favor, que toda la gente que tenga la tarjeta de residencia la permanente que acuda o lo busque en el internet en el tribunal electoral o a su vez acuda a su ayuntamiento y se inscriba allí para que las elecciones de mayo puedan acudir a votar. Es fundamental que acudamos a votar y votemos con conciencia. Bueno, yo creo que el tema de las mujeres y el tema del voto, la participación política, aquí tuvimos a la compañera Noelia, creo que el Partido Socialista en esta misma mesa y claro, era como surrealista porque ellos teniendo el grupo afrosocialista, el grupo magrebí y el grupo latino, querían que fuésemos nosotros, TLC y Juro África los que hiciéramos la campaña que su partido tiene que hacer para movilizar a los inmigrantes y por lo cual reciben dinero de la Junta Electoral Central. Esas formas tan perversas de relación, yo no sé, pero a lo mejor funciona en otra parte, pero más de muchos consuelos de Guinea, se suelen decir, ¿no? Yo creo que no funciona. Sí, adelante. Sí, pero también he estado escuchando a la representante de Podemos que habla de la inmigración, la he escuchado en un debate y la verdad me ha dado la impresión de ser una Spice Girl de lo que es la cuestión de la inmigración. O sea, si habla de la inmigración de una forma todo se ha hecho bien, se tiene que mejorar. La cuestión aquí es que tanto Podemos como el bipartidismo reconocen, afirman que el inmigrante pues tenemos que seguir sufriendo el despotismo ilustrado de las ONGs y del discurso de la antropología. O sea, ahí yo veo escuchando a los representantes de Podemos que no se aparten de ahí, que lo único que necesitan los inmigrantes son los derechos humanos y que se hable de los CIEs. O sea, esa es la única cuestión que atañe a la inmigración. Según Podemos, yo escuchando sus debates o hablan de los CIEs o hablan de la valla de Melilla, pero siempre desde la perspectiva de los derechos humanos. O sea, no hay otra propuesta para los inmigrantes o para los afroespañales. Los afrodescendientes. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos la revolución al bipartidismo, pero a los inmigrantes seguimos con el discurso del despotismo ilustrado. Porque la cuestión fundamental aquí es la cuestión de la colonización, tanto cognitiva como física. Y entonces, las ONGs son un instrumento del llamado co-desarrollo del neocolonialismo que es lo que nos tiene a nosotros prostrados psicológicamente, por ejemplo, para no manifestarnos. El discurso lanzado por las ONGs es el discurso con el que tenemos que enfrentarnos. Porque es el instrumento, es el instrumento del neocolonialismo. Al igual como antes teníamos a los misioneros en África, las ONGs que son las misiones de la iglesia laica que gobierna el mundo, entonces, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, para mí no es distinto. No es distinto. Ahora, Elena, también al respecto, yo creo que el tema que ha introducido tanto Pablo y Bramil, el tema de la partición política va más allá de una mínima, de una simple declaración sobre los CIEs. Que yo creo que ese es el debate de fondo porque electoralmente al apoyar a los inmigrantes te quita los votos de los españoles precarios. Y eso es una realidad porque no es Podemos el que tenemos que, el PP, el PSOE, UPyD, y todos hacen lo mismo. Lo que pasa es que hablamos de Podemos porque es lo que más se conoce y lo más cercano. Pero todos los partidos toman la misma actuación de distancia. Yo no creo que Podemos se separe de la migración. No creo que haga eso en su discurso. Yo creo que aquí lo que ha fallado fundamentalmente con respecto a lo que tú venías diciendo es el problema de la financiación de determinados organismos. Quiero decir, si una ONG vive de las instituciones o vive de lo que recibe, de la subvención que recibe a nivel estatal, al final funciona para, o sea, está en función de quien le paga. Es el mismo fracaso que ha habido con los sindicatos españoles. No han funcionado y en un momento de crisis tremenda en España, los sindicatos han demostrado que no funcionan para defender al trabajador y no funcionan para defender al trabajador simplemente porque los financia el Estado. ¿El sindicato al final tiene que estar financiado? No, es que creo que el sindicato tiene que estar financiado por los trabajadores. No, no me voy. Pero lo que sí creo es que las organizaciones de migrantes funcionan cuando realmente son los migrantes los que participan dentro de esa organización, los que promueven, los que se autofinancian y los que consiguen objetivos a través de ellos mismos. Si el gobierno y las instituciones o si el Partido Socialista está financiando ONGs de inmigrantes, esas ONGs no van a participar realmente de forma activa en la sociedad porque están al servicio de quien les paga al final. Pero ese no es el debate ahora, ese debate ya lo hemos aparcado ahora es que las responsabilidades de los partidos que van a gobernar, es decir, la señora Ada Colau puede ser alcaldesa de Barcelona. La señora Ada Colau es precisamente, por ejemplo, la plataforma de afectados por la hipoteca lo que ha marcado un antes y un después en las organizaciones de este país. La plataforma de afectados por la hipoteca surge de la ciudadanía, no se paga con las instituciones públicas y ha movilizado a cantidad de inmigrantes a ecuatorianos, una grandísima cantidad de la comunidad ecuatoriana participa de esa organización y se consiguen logros efectivos. Sí, pero restituimos el debate, el Real Madrid tiene ocho copas de Europa, eso no significa que a partir de ahora todo lo que haga el Real Madrid sea bueno, hasta el cristiano puede fallar. Entonces, estamos diciendo que la responsable de ser la próxima alcaldesa de Barcelona no es Vladimir ni usted ni Valdo. Entonces, a esa persona independientemente de las ocho copas de Europa y de las ligas y de la copa intercontinental y del mundial, se le tiene que poder hablar en términos de igualdad política que es lo que hizo la descolonización del debate político. Claro, claro. Por supuesto, por supuesto, pero la comunidad migrante tiene que entrar con voz propia igual a quien sea. Por supuesto, tiene que entrar con voz propia en los nuevos partidos que han surgido en Guanyi, en Barcelona y en Podemos. Entonces, el ciudadano español que no está en el PP no puede hablar de Mariano Rajoy. Sí, sí, claro. ¿O Teleca puede criticar a Mariano Rajoy en que no seamos del PP? Por supuesto. ¿Todo me digas que tengo que ser del PP para poder criticar a Rajoy? No, no, yo no digo nada de eso ni acerco a decir nada de eso. No me acerco, solamente digo... A ver, ¿dónde estáis? Yo ya no sé dónde estáis. Yo quiero resaltar el debate. El debate de la responsabilidad de los inmigrantes lo hemos hablado al principio. Vladimir lo ha señalado y Baldu. Ahora estamos señalando la otra responsabilidad de las instituciones, formaciones políticas que según la Constitución dirigen el país, que son partidos. Y los partidos son para todos. Y criticarlos no tiene nada que ver con que Podemos o el PP o lo que sea porque entonces volvemos a lo mismo. El primer responsable de la situación de los inmigrantes somos nosotros los inmigrantes. Claro, pero si te da que ya... No, no, no. Es que es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? En eso estamos de acuerdo. Sí, pero volvemos a... No, no, pero es que es fundamental. No podemos culpar a nadie de nuestra situación. Tenemos que exigirles a nuestros llamados líderes, a nuestras élites que no secunden el discurso el discurso de las ONGs que nos castra la mente, el discurso de la mediación cultural. Pero esa señora que tú has dicho de Podemos viene de una ONG que tiene un nombre concreto que tú y yo conocemos. Entonces, estamos en lo mismo para no decir la verdad. Es decir, ¿por qué el PP? Ahora te doy la llamada rápido. ¿Por qué el PP? ¿Por qué Izquierda Unida? ¿Por qué el PSOE? ¿Por qué CIU? ¿Y el PNV? Todos hacen lo mismo. Cuando llega el señor Pachi López al país vasco, al gobierno, lo primero que hace es desmantelar toda la estructura organizativa de los inmigrantes para crear unos inmigrantes profundamente conscientes, que tengan que integrar al PSOE y al final, al decirles que se tienen que integrar al PSOE o al PNV, los destruyes. O sea, la gente tiene libertad de afilarse a los partidos, pero la obligación de los inmigrantes como cualquier otro ciudadano es criticar a los partidos, sea cual sea, porque si no, no somos ciudadanos, somos amigos de Rajoy, amigos de Zapatero y entonces, bueno, eso no es... Yo le hice tres grupos, hay gente que, oye, que no le interesa, tío, si seamos reales. Pero a nosotros sí nos interesa. A nosotros, a nosotros nos interesa la política y a mucha gente y a otra gente no le interesa. Porque le interesa, a mí me interesa. Antes de que podamos saliera, antes de que podamos saliera, el PP decía que a nadie le interesaba la política y el PSOE también lo decía. Bueno, creo que... ¿Ya nos ha visto que no? Lo que yo creo es que nuestro país está entrando. Creo que este país está entrando. A ver, entramos, tenemos una llamada con Omar. Hola Omar, buenos días. ¿Qué tal? Omar Ben, es un dirigente africano de Murcia con el que vamos a hablar aquí. Estamos hablando del tema de la crisis, el tema de la aparición política de los inmigrantes. Sabemos que hay una situación ahí en Murcia con el tema del día 18. Habéis organizado unas jornadas el fin de semana. ¿Puedes hablaros un poco de la situación de la marcha que vais a tener el 18, las reivindicaciones que existen? Bueno, yo os voy a contar un poquito de la situación de los jóvenes inmigrantes principalmente los negros aquí en Murcia, que desde la llegada masiva del cayuco en España entre los años 2004-2008, Murcia ha sido una de las comunidades de España que han recibido más inmigrantes negros. La mayoría, la mayor parte de ellos son jóvenes. En Murcia, desde 1990 hasta 2005, los inmigrantes habían llegado y no tenían problemas con la población ni con la policía porque en este momento había trabajo y los españoles necesitan jóvenes para trabajar. en juicio para las personas que no aunque tengan papeles o no tienen papeles en este momento hay trabajos que cogen sin problemas. Los trabajos que pueden encontrar están relacionados con la construcción y la agricultura personalmente pero algunos jóvenes preferían trabajo relacionado con la venta de DVD y seres falsos y también algunos artículos. La mayoría eran generales. El control de la policía sobre en esta actividad era menor también. En cuanto a la integración de los jóvenes inmigrantes el desconocimiento mutuo y los perjuicios eran mayores que hoy. Era difícil de encontrar espacio de encuentro y participación conjunta digamos. A partir de los años 2006 hasta ahora los inmigrantes negros están teniendo dificultades a la hora de buscar el trabajo y la venta también porque desde que empezó la crisis ha aumentado el control policial y policial ya que muchos españoles pensan que somos culpables de la crisis. Muy bien, Omar. Sí, dime. Los jóvenes que tú describes ahí que son los que ¿cómo se expresa la crisis de una forma directa? Bueno, lo que pasa es que a mí personalmente me ha faltado porque a veces trabajando o estudiando con los españoles me dicen que yo los inmigrantes somos culpables porque cobramos menos que ellos. Claro, eso suele. menos que ellos, digamos. La respuesta es que nosotros no somos culpables de cobrar menos. El gobierno también tiene parte de responsabilidad porque nosotros lo que pasa es que el gobierno cuando se da el papel se obliga a trabajar para renovarlo. cuando no trabaja se quita de estos papeles entonces ¿qué va a hacer? Claro. Está obligado a hacer la pregunta. Sí. Omar, ¿por qué el gobierno qué motivo qué razón nos da para no pagarlos el subsidio de desempleo? Escucha, escucha, no escucha bien. Pregunta Valdú que qué razones o qué motivos da el gobierno de la región de Murcia para no pagar el subsidio de desempleo a los inmigrantes del campo. ¿Qué motivo? Sí, ¿qué motivo alega? Bueno, yo especialmente no sé porque no sé qué motivo no pagan a los inmigrantes porque yo personalmente llevo ya casi dos años cotizando y no puedo conseguir ni subsidio ni nada. A pesar de que has cotizado. Sí, que he cotizado pero cuando vaya al inminem te dicen palabras que tú personalmente te pague eso no es realidad. Solamente quieren quitarnos la sugención ¿cómo se llama? La ayuda. Dicen cosas son miradas que dicen que cotizarse en el campo no es válido entonces yo no entiendo un trabajo es un trabajo lo que tú has cotizado es lo que te deben contar pero dicen que lo que ha cotizado en el campo no es válido entonces yo no sé cómo decirlo o sea que el gobierno alega que la cotización de los trabajadores del campo no es válida para recibir una ayuda de prestación a pesar de que ecuatorianos bolivianos y senegaleses trabajan ahí solamente el trabajo en el campo vale para un parro son muy listos saben que para llegar a un parro tiene que estar trabajando más o menos 10 años para llegar un año de cotización porque trabajo en el campo trabaja en el campo te pagan te cotizan 5 días trabajando 31 días al mes te cotizan 5 días entonces ¿cuándo va a llegar a conseguir esta ayuda? nunca hasta los 10 años no va a llegar un año de cotización es un rollo que no están jugando el gobierno y los empresarios muy bien Omar pues mira vamos a apoyar la marcha del día 18 de diciembre que habéis convocado ahí y desearos los mayores éxitos posibles y seguiremos en contacto aquí en Ujuro África para comentar todo lo que suceda en Murcia y en otras partes tanto en Lorca en Tortana y en otros lugares donde la gente está trabajando en el campo muchísimas gracias Omar Ujuro buenas gracias bueno no sé qué os parece Omar ha dicho que el tema que ha dicho el de que no se no se no se no se no se le permitía cobrar alegando que la cotización del campo no es válida como ya nos queda poco tiempo pues vamos a ir con este tema para ir cerrando bueno yo la experiencia que tengo yo de los cepis aquí es que cuando vemos en los medios de comunicación siempre presentan al negro lo que llaman subsaharianos viniendo en pateras y muchas veces dan la impresión que los africanos los africanos somos mayoría dentro de la inmigración pero luego a la hora de prescindir de los cepis el primer cepi del cual han prescindido es el de los africanos ahora mismo aquí no hay un cepi tampoco se nos ha dado aplicación como a la gente de Murcia es una práctica que se hace se está haciendo pero porque se sabe que los africanos mismos los inmigrantes no nos vamos a quejar si saliéramos aquí no son solo africanos son ecuatorianos bolivianos y senegaleses que son el grueso mayoritario de los trabajadores en el campo en la cuestión de los cepis de los centros de integración la única cepi que ha salido damnificada de la crisis es la cepi de los africanos y nadie ha salido ni se ha quejado ellos por menos se están quejando ¿sabes? por menos se están quejando ¿a quiénes se han quejado? sí para mantener la unidad temática ya nos queda poco Omar ha hablado una serie de cosas que yo creo que son también fundamentales que toquemos pero insisto que lo hagamos desde la responsabilidad de que en la sociedad española hay un cambio político que está en marcha y no desde la responsabilidad de quien ha ganado ocho copas de Europa porque ahora estamos en el mundialito y hay que seguir ganando y nosotros todavía no hemos jugado porque estamos en el banquillo todavía claro por eso creo que hay que salir del banquillo creo que es el momento ideal para que las comunidades migrantes se suban al marco del cambio en este país o sea entren en el debate político entren con voz propia por los inmigrantes hemos hecho los mayores cambios en este país sí, sí, sí no lo digo cuando nosotros rodeamos el congreso muchas de las personas que ahora están indignadas nos decían que estábamos locos porque ellos tienen una beca de Erasmus sí, sí o sea que las marchas en el Ejido las marchas en Murcia por supuesto la movilización y el trabajo y la participación de los migrantes en la sociedad española ha sido fundamental pero por eso creo que ahora mismo el liderazgo de los inmigrantes ha sido fundamental sí, sí, sí hablemos con propiedad para no caer en no, no por supuesto pero por eso digo que en este momento que se produce un cambio y un debate político amplísimo en este país creo que el debate y que la postura y la voz de los migrantes debe oírse más al tema es clara que nunca y creo que debe estar en ese debate tiene que estar presente y tiene que formar parte de lo que se espera sea un cambio político en el país que estamos en el mismo barco todos condenemos la corrupción salgamos a la calle y luego que el gobierno firme el 189 de los trabajadores del servicio doméstico y que nos empadronemos para ir a votar y votemos por gente de manos limpias ese es un elemento de decir no a la corrupción y que escalón a escalón llegaremos a la utopía y creo que hay una cuestión que la sensación de que es formamos parte del mismo barco creo que por ejemplo una de las cosas que se puso de manifiesto uno de los grandes eslóganes en el momento del 15M que se trasladó a Wall Street en el momento en que decíamos somos el 99% creo que somos el 99% creo que hay que dejar claro que no es una lucha o sea que la sociedad española tiene que empezar a tener claro que no es una lucha de los autóctonos nacidos en España frente a gente que viene de otros países que esa lucha no existe que es una lucha de los trabajadores de la clase trabajadora de la gente honrada frente a una élite que acapara la mayor parte de los recursos aquí y en la mayor parte de los países muy bien Balu brevemente porque estamos acabando brevemente de definir nuestros males Podemos el 15M supo definir los males que atañen a la sociedad dijo los males pues la 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 corrupción el bipartidismo la corrupción definió los males nosotros no hemos decidido todavía los males para mí el mal principal es el discurso del despotismo ilustrado que representan las ONGs al tanto en cuanto no seamos capaces de definir cuáles son nuestros males no podremos perfecto ha quedado claro bueno vamos a terminar ya hoy el debate agradecemos muchísimo a todos los que lo habéis escuchado quiero decir que yo reivindico el papel político que han hecho gente como Vladimir Pascual gente como Reduana Suic gente como Luis Alberto Alarcón gente que ahora de repente no están porque como no están indignados ni son ni tienen un máster ni están en la complu pues gente que como Mama Juju gente como no sé como Aise Paso de Cebra un montón de gente que en este país durante los años 90 cuando aún no se estaban en Bruselas haciendo másters se manifestaban José Méndez expulsado de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Periodismo precisamente por hablar de esas cosas o sea todas esas personas han abonado la maduración de todo lo que está pasando ahora y creo que sería un error para muchísimas personas que buscamos el cambio social pretender que hemos inventado la rueda y que a partir de ahora lo que hay que hacer es que solamente participen en política a aquellas personas que tengan una dispersión en su perfil o que no hablen creo que una cosa importante que hizo el 15M y que ha hecho Podemos es precisamente criticar a la clase política y eso le toca a los inmigrantes también criticar a todos los políticos y cuando decisiones que se tomen en nuestro nombre sin nosotros el despotismo ilustrado del que habla Baldu se siga pues creo que eso también se tiene que criticar independientemente de quién gobierno Ujuro África feliz año nuevo feliz navidad nos veremos en enero el 2015 y a todos nuestros amigos pues en nombre de Ujuro África saludarles a todos desde aquí de Teleca vamos a seguir haciendo este programa haciendo más debates y vamos a seguir fomentando el debate y la crítica incluso sin rigor Ujuro África Ujuro y la crítica nos veremos en el próximo nos veremos en el próximo